El concierto de Luis Miguel que estaba programado para la noche de este jueves en Hermosillo fue cancelado. Según Ocesa, las fuertes lluvias provocaron que el equipo de producción que se transportaba por carretera no llegara completo y a tiempo. El concierto se iba a realizar en el estacionamiento del Expo Forum en Hermosillo. AdChoices Advertising Real Invented by The Ads informó que el concierto será aplazado para el 18 de diciembre, para los que tienen boletos en la misma zona y asiento. Sin embargo, Ocesa indicó que si la persona desea solicitar su reembolso puede acudir a las taquillas del Expo Forum en un horario de lunes a viernes de 11 a 19 horas. Ventaniana Luis Miguel sigue leyendo, reportan presencia de chinchas en clínica T48 del IMSS a sotan robos en fraccionamiento privado, ladrones se roban hasta las mascotas leoneses viven con miedo asesinan a balazos a un hombre en la colonia San Nicolás, hay un detenido fotos. Baches dan amarga bienvenida a viques de motofiesta, león linchan a presunto ladrón y amarran su cadáver a un poste, imágenes sensibles.